Autoridades de la policía dieron por esclarecido el caso de robo que ocurrió en una sucursal del Diz Norte, Diz Sur, ubicada en Monseñor Lescano, Distrito 2 de Managua. El día jueves 9 de junio del 2022, que se recibió llamada en el centro de emergencia línea 118, donde un ciudadano con iniciales EVR llamó informando que se estaba realizando un robo con intimidación en la sucursal Diz Norte, Diz Sur, ubicada en Monseñor Lescano. Equipo técnico de la Policía Nacional se hizo presente, oficiales de auxilio judicial, peritos de criminalística, donde se realizaron las diligencias de entrevistas, fotografías, recolector de fragmentos de huellas dérmicas para realizar peritadas dactiloscópicas. Como resultado de la investigación, la Policía Nacional determinó que el día jueves 9 de junio del Diz Norte, Diz Sur, ubicada en el costado norte del estado de Monseñor Lescano, donde intimidaron con arma de fuego al guardia de seguridad con iniciales FAMM, despojándolo de su arma. Asimismo, intimidaron a los ciudadanos CKMM, VMA, CIGA, EVRO y procedieron a sustraer dinero en efectivo de la caja de la sucursal. Ambos delincuentes se retiraron una motocicleta marca Baja, color azul, placa M28924. Según las investigaciones policiales, lograron identificar a los sujetos. Al momento de la captura, se les ocupó un arma de fuego y una motocicleta. Realizaron peritadas dactiloscópicas determinando que las huellas dérmicas recolectadas en la escena del crimen con impresiones digitales y palmares de los delincuentes presos coinciden con los detenidos. Testigos entrevistados reconocen a los delincuentes presos Juan Humberto Caldera Viva y Franklin Iván Obando Hernández como los autores del delito de robo con intimidación. Ambos delincuentes registran antecedentes por motivo de robo con intimidación o asalto. Los delincuentes están presos y la evidencia remitida a las autoridades competentes. Se ha sido ocupada a estos delincuentes un revólver con seis unidades de municiones calibre .38, la motocicleta, placa M28924 y un casco protector para motocicleta. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.